Con el auspicio de Funerales La Esperanza, Servicios Integrales S.A.S. Latina FM, lo que tú oyes. ¡Oh, qué bola! El deporte como a vos te gusta. Presentamos... Dando con bola con Wilson Martínez. Era un domingo espléndido y hermoso y con mis compañeros de Oh, Qué Bola y Latina FM, con el auspicio de Funerales La Esperanza, nos preparamos fuertemente para el duro reto de los 10 kilómetros en la Media Maratón de Palmira 2014. Yo, un deportista no muy consagrado, traté de hacer dieta, mejorar mi resistencia para asumir el reto, llevando las mejores imágenes del recorrido y creo que se logró. ¡Bienvenidos! Por lo menos antes de iniciar había optimismo en el equipo. Estamos listos ya para la carrera. ¿Cómo estás, Juradotti? Bien, bien, animado y con muchas ansias. ¿A qué vinimos? A ganar. Bueno, ya. Ese es el ánimo. ¿Cómo está Isabel? Otra de las compañeras de Oh, Qué Bola, que estará con nosotros. Atención, mucha atención. Vinimos con... Este evento... Con Oh, Qué Bola. ...va a ser cubierto por el pacífico... Vinimos con toda a ganar, a ganar, a ganar. Con una participación de más de 18 mil personas, entre atletas locales, nacionales e internacionales, se dio inicio el calentamiento. Y ahí estábamos nosotros, con la ansiedad de afrontar nuestra primera Media Maratón. Bueno, ya pasó el calentamiento, ya estoy cansado. Y lo dicen los organizadores... ...faltan 10 kilómetros todavía. Vamos a llegar, vamos a llegar. ¿Cómo estamos? Está en L, casi que hasta el parque de Bolívar. Gracias Partida, gracias Valle del Código, gracias Colombia. Vinimos con toda, con toda, con ganar, a ganar. Y mientras comenzaba la carrera, sacamos tiempo para charlar con los participantes. Fue una apreciación que supera los 120 millones de pesos. Aprovechamos este momento para agradecer al patrocinador del equipo Atletas Oquebola Latina FM. Es Funerales La Esperanza, Servicios Integrales SAS, que a propósito pasamos por su sede. Y como quedaba tiempo aún, seguimos dialogando con los participantes. Todos ellos son... Todo ese poco de gente de la competencia. A ellos son los que les vamos a ganar. ¿Les van a ganar? A ver. ¿Más que este man es de 21? 21. 21 kilómetros. Monstro, monstruo. Mucha preparación, ¿cuánto tiempo? 6 meses. ¿6 meses? ¿Dónde vienen? En Cali. ¿En Cali? A ver, en Cali. ¡Oh, qué bola! El deporte, como a vos, te gusta. Bastante preparado, aquí en el calentamiento, me hizo arrancar los 10 kilómetros. Bueno, ¿me van a ganar, me van a ganar? Vamos a mejorar el tiempo del año pasado. ¿Cuánto le hicieron? Hora y media. Hora y media y 56. Como estaba entre los recreativos, no tenía acceso a los atletas africanos, así que encontrarlos fue mi obsesión durante la carrera. Ah, no, yo no. ¿Hasta dónde acaso, no? Sí, sí, sí. El de África. ¿El de? ¿Quién es de Kenia? ¿El de Kenia? No, bueno. Muy bien. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Me van a ganar? ¡Oh, todos, todos! Ya, ya estamos en el punto de partida, esperando que don alcalde diga que arrancamos y nos vamos. Vamos a cruzar la metropolera. Si no, este video no va a salir. Vamos, embotellado. Ahí ven, Natán, también del placer. Al ir en YouTube, sonríale a la cámara. ¿Trotamundo? Sí, sí, vamos a trotar, vamos a trotar. ¿Trotamundo latinoamericano? Sí, nos lo encontramos como en cuatro entrenamientos. Sí, sí, lo pasamos. Sí, sí, no, vale. De acá, después. Te preguntaba que venía, ahí vino. Empezamos, hijo de madre. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Vamos! 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 Arriba las manos, son de antes, arriba, arriba, para el registro videográfico. Todos, porque hoy estamos haciendo historia con este evento. Ella ha sido incluida en la agenda internacional. Vamos con entusiasmo, arriba las manos de ganadores. Aquí van las almas que con disciplina, con trabajo. Bueno, ya iniciamos. Ya son las púlboras y ya más. ¿Me van a ganar o qué? Para que vean. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Se ven atléticos. Ah, no, estos malos no tienen. Tienen pura pinta de jedrecistas. ¿Dónde son? ¿De qué colegio? Del Cárdenas, del Cárdenas del Centro. Bueno, Cárdenas. ¿Esto para OK bola, OK bola en YouTube? Por lo menos para los primeros siglos. Sí, sí. Tienes nota por correr, me imagino. Para que veas. Para que veas. Lo que hacen físico es el periódico. Ah, bueno. Ahí están los peladitos, vea. Bueno, chile. Ya van dos minutos y ni siquiera hemos salido. Bueno, arrancamos. Bueno, y arrancamos a correr. Y aquí en adelante, la cámara se moverá un poquito, pero era la emoción de asumir el doble reto. El atleta periodista o periodista picado de atleta. Hacen parte de ese ritmo humano. Bueno, ahora sí, oficialmente arrancamos. Permanecen entonces, para toda la información a través de... ¡Oh, qué bueno! ¡Qué pena! Estamos saliendo, no estoy preparada. ¿Etiopía? Bien, bien. No me he encontrado ni un africano todavía. Desde un principio el apoyo de las personas estuvo presente, así que muchas gracias, palmiranos. Bueno, ya. Va un kilómetro, quedan nueve. Van a decir que no corre y pues. ¿Cómo vamos, mijo? Bien. ¿Entero, entero? Bien. Y mi compañero Curadotti tomó la delantera y durante toda la carrera no lo volví a ver. Y ya estábamos preparándonos para el primer inconveniente. ¿Puye, ya tomaron tal agua? Ya. No contaba con la astucia de que... Desde adelante tomaron el agua todo, hermano. Me dejaron sin agua, bueno. Menos mal tomé harta antes. El título dice dos. Faltan ocho. ¿Faltan ocho? No es nada. Cuatro veces lo que hemos hecho. Breve. Tiene mucha gente atrás todavía, menos mal. No soy el último, no soy el último. ¡Colombia! 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 ¿Vamos a ganar? ¡Eeeeh! ¿Qué van las muñecas? Muy lindas, muy lindas. ¿Cómo parís? Tepia, Kenia, ¿de dónde vienes? ¡Ya es tobo! ¡Ay, USA! ¡Aps up! ¡Aps up! ¡Aps up! ¡Aaah! ya lo alcanzo, ya lo alcanzo que bueno encontrar la refleta internacional hay mucha gente kilómetro 3 faltan 7, faltan 7 7 kilómetros y llegamos ya casi, ya casi listo, vigo vamos abuelo ya hermano ya vamos, ya vamos con toda entera, entera, entera todavía vamos, vamos con toda, con toda y hay gente hay gente que que se queda en la casa durmiendo y mire, todo el mundo puede hacer deporte está bien, vamos 3 kilómetros vamos suave, suave lo importante es llegar a la meta aunque entrenamos bastante no es muy fácil ganarle a los atletas profesionales así que nuestras esperanzas estaban en ganarnos la moto o el carro vamos el carro, vamos el carro claro ¿se hizo el bañito o qué? claro la huella de todo y entrenamos también no está bien, no está bien nos quedan 6 y pico pero la motocicleta y el beso de la modelo se la ganó Manuel Herrera y el carro la señora Nesli González pero bueno sigamos en la carrera animando a la gente vamos mijo, vamos mijo quedó el caje 5 yo como que me quedo aquí me va a caer el sancocho bien, bien ya llevamos 4 kilómetros no, esto es muy duro pero vamos por la tina y por oqueola vamos, vamos, vamos 4 kilómetros quedan 6, quedan 6 sigue que sigue usted por qué paró estamos botando todas las fritangas que cogemos ahora está bien ahorita no espera el asado si no llega no le doy asado no, no, no pues ya vamos subiendo estamos a lo Nairo aquí no hay rojo aquí no hay rojo ¿quién dijo que el gordo no corre? gordos corren hay físicos ¿sí o no? no, no hay tantos reyes no, sí es nuestro problema bueno, vamos a llegar vamos a llegar ya vamos en la mitad nosotros llevábamos la mitad de la carrera y ya llegaban los primeros de la categoría infantil adulto mayor recreativos en silla de ruedas y la primera vuelta de los atletas élites son muy buenos pero nosotros seguimos con la visión en la meta ahí vamos ya estamos cerca de los 6 kilómetros y ¿sabe qué es lo bonito? que hay mucha gente atrás todavía o sea que de último ya no llegué en esa calle dice que van 6 kilómetros quedan 4 ya menos de lo que hemos hecho ¿cómo está el ánimo? bien excelente ¿llegamos a los 10? llegamos llegamos breve breve hay un poco de tramposos que bueno este sector el más complicado porque hay mucha gente que como hay que hacer en una glorieta varios giros hay gente que se cruza y y se ahorra cerca de un kilómetro ahí entonces bueno vamos de todas maneras ahí están ¿cómo estamos? ready estamos bien excelente ¿por qué pararon? no a tomar agüita a ingratar y a estirar un poco ah bueno ¿cómo va a llegar a la meta o no? obvio obvio vamos papi motivación vamos 49 minutos trotando ¿qué es lo que está pasando? ¡bien! 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 hasta que por fin vi pasar los atletas africanos por mi lado claro que los dejé seguir no dejémoslo sano veamos los que corran ¡bien! 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 miremos los tramposos vean son los tramposos que se comieron una vuelta desde los niños El cartel dice 7 kilómetros Bueno ya Llevamos 7 kilómetros Quiere decir que los tramposos Estos hijos de madres Se cruzaron ahí Quiere decir que los tramposos comieron un kilómetro Pero eso no les alcance a físico para más ¿Qué no fueron hasta la policía? Jajajaja Jajajaja 8 kilómetros 8 Quedan 2 ya A la meta llegamos Breve, breve Al otro lado No empezaron a llegar los primeros Pero nos quedan mil kilómetros y pico Por llegar entonces Pues bueno Ya estamos 9 kilómetros Nos queda uno Algo 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 Me vienen los El ítem Más El estáño Ya Estamos cerca Vamos a llegar a la meta Gracias a la iglesia Ya me pongo patrocina Bueno ya Estamos llegando A la meta Yo no sé podía Me puede La verdad Quienes se llevaron el jugoso premio Por correr la media maratón Fueron El keniano Silas Kimutai Y la peruana Inés Melchor Pero al equipo de atletas Oh que bola Latina FM Con el apoyo de funerales La esperanza Servicios integrales S a S Cruzamos la meta Y con eso nos dimos por ganadores Primero Alex Juradotti Luego Isa Jordán Y quienes habla Cuyo único registro de mi llegada Fue esta foto Pues extrañamente La cámara de meta Sufrió una falla técnica Cuando yo llegué ¿Será acaso que soy muy feo? Bueno De todas maneras Llegamos Y las medallas Quedan de recuerdo Para confirmar Que cuando se quiere Se puede Ya nos estamos preparando Para un nuevo reto Que estén bien